Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con like y bienvenidos al primer correo de atropello navideño Vaya mierda de color de coche, pero bueno, no pasa nada En fin, estamos aquí en un correo de atropello con estos maravillosos coches que son los nuevos que metieron en el último DLC Ojalá que metieran más nuevos coches porque solamente han metido uno así pepinillo Bueno, han metido dos, pero el otro es muy feo, este es el único que mola Así que bueno, pues vamos a darle caña chicos a ver que tal se le da a nuestro amigo el pingüinillo a atropellar gente Tiene cara de pingüino asesino, o sea, yo creo que puede salir Ay, que sigue vivo ese Madre mía, casi le hago ahí todo el combo, eh Casi me deslizo por el suelo, casi lo atropello O sea, habrá quedado el tío ese con los huevos de corbata, o sea, ese tiene que estar ahora súper nervioso, la verdad Vale, ojo, mira, 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 los estoy viendo, si es que los estoy viendo, si es que... Ay, vale, no me quiero caer, no me quiero caer, vale, vale, buenísimo, buenísimo Va chicos, cuidado, es que es complicado, claro, lo creo que lo atropello ahora con la nieve La madre que lo parió, se me ha escapado en el último momento Es complicado porque, claro, el suelo desliza mucho más Vale, se ha suicidado el otro, eh No sé si se ha suicidado del susto que le he metido, o... O si se ha suicidado porque se ha resbalado con la nieve, que puede ser No, en verdad, no, en verdad... Los personajes a la hora de correr no deslizan más ni menos, o sea, deslizan lo mismo Lo que sí se nota es con los coches, tío, con los coches deslizan mucho más, tío, la nieve Vale, falta uno, chicos Only one Lo veo, lo veo, lo estoy viendo, lo estoy visualizando Hmm, se... Ay, llego a seguir y lo tiro, eh Vale, ojo al compañero Wow, la que la han metido, hermano Sigue arriba No, ¿verdad? Vale, muerto, muerto Bueno, pues primera ronda no he tenido que matar a nadie Porque obviamente soy un pingüino súper pacífico No porque sea malísimo y no tenga la puntería para... No, 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 o sea... Yo obviamente podría haber matado a los tres de un solo tiro Lo que pasa es que no los he querido matar porque... Mi pingüino es un pingüino que el... Le gusta ser... Tranquilo, tío, pacífico O sea, no le gusta la violencia, ¿sabes? Entonces, por eso La siguiente ronda a lo mejor se vuelve un poco más agresivo En fin, 1-0-2, toca correr Vamos a ver si metemos un pleno Hoy quiero meter un pleno Hoy quiero ganar esta ronda Ganar la siguiente Y ganar la otra Y ganar todo Hoy me he levantado a tope, tío De verdad He ganado mi carrerita navideña No sé qué Estoy hoy... Estoy a tope Es que yo creo que es la máscara de pingüino Esta que me da mi potencia Un pingüino un poco con la... Espérate, ¿para dónde es? Es para acá, ¿no? Eh... Ah, vale, vale Tenemos pistola de bengala Es un pingüino con la boca un poco... Aunque no sé La cabeza un poco arriba, ¿no? Del cuello, no sé Es un poco extraño este pingüinillo Oh, vamos aquí el... El comando... Comando Navidad Vamos aquí Vamos a un chico La que nos van a meter ¡Sacarro! Vale, 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 vale Controladísimo, controladísimo, loco Dani, seguro que lo tienes controlado? Por favor No sabéis con quién estáis hablando ¡Ay, adiós! Se pone caliente Cuando escucha este perreo Y cuando se electrocuta Con el puesto de... Electricidad Chicos Chicos Que no hemos durado ni un asalto Íbamos los tres corriendo ahí Todo decidido En plan ¡Yuhu! Somos el comando Navidad Y nos hemos comido un truño de... Burro Navideño Hoy todo es navideño, ¿vale? Hoy todo lo que diga Va a ser navideño Porque sí Porque es el primer corral atropellos Que grabo en Navidad Y hoy es todo navideño, hermanos Además es el primer día que he estado ¡Ustras! ¡Qué de coches hay, tío! Eso que solamente... Yo qué sé, tío Somos tres personas, ¿sabes? Me encantan los corral atropellos Tres contra tres, tío Va... Va bien, tío Mola, mola Vale ¡Uno! ¡Uno, chicos! Ahora sí, ahora sí Ahora... Estoy notando la... La agresividad con la que se ha levantado Mi pingüino asesino Ahora sí que vamos a matar a todo el mundo ¡Mua, ja, 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 ja Que comience la fiesta, hermanos Mira, mira, mira ¿Los veis? ¿Los veis? ¿No los veis? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? ¡Que no! ¡Madre mía que le metí a uno! ¡Madre mía que le metí a uno! ¡Ostras, ostras! Sí, sí, lo he matado, lo he matado He matado a dos He matado a dos, creo, ¿eh? ¿He matado a dos o a uno? No lo sé He matado a uno, creo Tío, es que le he metido tal tortazo Que él no te ha flipado en color, ¿eh? Ha flipado en colorillos y en colorillas Vale, ojo ¡Eh! ¡Eh! ¡Se está escuchando música! Ah, porque hay un suscriptor que ha entrado, creo ¡Suscriptor, ponte el silencio! ¡Me cago en todo! ¡Que me salta el copyright! Vale, chicos ¡Ay, ay, que me caigo! Que me caigo, que me caigo Vale, vale Lo tenemos aquí delante, ¿eh? Ahí va No, vale El tío seguramente siga corriendo Hola Vale, no, no Se ha cagado, se ha cagado un poco Se cagó Vale, ojo Vale, así que salen, así que salen Pero salen, maldito Que está ahí dentro, me tío Parece que hay una chimenea ahí dentro, tío Y te de chocolate, iba a decir Y chocolate caliente Hostia, un chocolate caliente como un traba, ¿eh? No, no llego, no llego, no llego Espérate, espérate, espérate Porque esta gente parece que Están jugando bastante bien Es que en verdad Esta zona es fácil, tío ¡Venga, crack! Que te crees tú que me vas a ganar tú a mí en el timing Vaya tortazo le he metido, ¿eh? Vaya tortazo ¡Oh! Que se me ha cagado el coche pillado Vale, no, no, no Broma, broma Era mentir que ya Chicos, impresionante la que le he metido Oye, ¿por aquí puedo subir? No, ¿verdad? Oh, sí, espérate, espérate, espérate Eh, sí que puedo Sí que puedo, sí que puedo Vale, vale Chicos, chicos, chicos Que se lo pasa a este Le he metido un tortazo que flipa, ¿eh? Al Papá Noel ese O sea, acabo de matar a Papá Noel, tío Lo siento mucho Si no llegan regalos este año Ya sabéis Por la culpa de quién Eh, hola ¡Hombre, amigo! Uy, uy Podría haberle dado, ¿eh? Podría haberle dado Me iba a calcular mejor el salto Y le daba, tío ¿Estamos los tres abajo? Vale, no, no Hay uno arriba, hay uno arriba Chicos, hay que subir y matar a ese hombre No podemos perder esta ronda Por culpa de un reno, tío O sea Sube, sube, Daniel Sube Además que yo soy un pingüino O sea, si fuera un pingüino Pues mira, al menos ha ganado alguien de mi familia Pero un reno Ni de coña Que no, que no, que no Uh, estamos aquí en la parte final, ¿eh? Yo me voy a preparar aquí Hasta que no lo vea claro Se pone a coger bolas de nieve Se pone a coger bolas de nieve, chicos Nos tira bolas de nieve Uh, uh, chicos Vale, va Buenísimo Lo he tirado, lo he tirado Lo he apisonado, tío Es que ni lo he tirado Lo he matado del tirón Bueno, chicos Pues yo no quiero decir nada, ¿vale? Yo no quiero hacerme aquí el chulo Ni el prepotente Pero no llega a ser por mí Y esta ronda la gana El tato, tío El tato Menos mal, menos mal que he estado avispado Menos mal que me he puesto ahí a tope Y he matado a dos tíos Porque es que si no Mis compañeros estaban un poco Un poquillo Durmiendo En la parra, tío Pero bueno Si es que sigo máquina 2-1 Podemos ganar, ¿eh? Vamos 2-1 Y si ganamos esta ronda Nos pondríamos 3-1 Y ganaríamos la partida Problema Que el comienzo de partida Es un poco complicado Porque con la electricidad Esa es bastante difícil Pero yo creo que podemos liarla O sea, yo creo que podemos hacerlo bien Siempre sin rozar la electricidad Ya sabéis Muy importante ese detalle Lo malo es que, claro Es complicado, tío No rozar la electricidad Porque es que Está todo lleno, ¿sabes? De electricidad En fin Ya tenemos la pista de la bengala En cuanto empecemos Corremos, corremos Corremos Del tirón, del tirón Del tirón Vamos, vamos, hermanos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Vamos, vamos No hay tiempo que perder Ya vienen, ¿eh? Creo que ya vienen Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Corre, corre A ver si consigo pasar la electricidad Vale, la consigo pasar La consigo pasar, chicos La consigo pasar Y me meto aquí, ¿eh? Genial, genial, genial Buenísimo, buenísimo Vale, ya estoy aquí, ya estoy aquí Ni se lo esperan, ni se lo esperan Vale, ni se lo esperan Ni se lo han esperado Ni se lo han esperado Están ahí pendientes a mí Y mis compañeros también están avanzando Buenísimo Todavía no han matado ninguno, ¿eh? Vale, chicos Que ganamos la partida Vamos, vamos, vamos Sí, sí, puede Sí, sí, puede Vienen, vienen Cuidado, ¿eh? Vale, vale Nada, nada Están pendientes a los que están detrás Vale, chicos Seguimos, seguimos Seguimos Nosotros estamos ready Cuidado, cuidado Que ya esto se está motivando más de la cuenta Cuidado Vale, vale, vale Nada, chicos De una Viene, viene Ay, le cuesta mucho acelerar, tío Porque claro Hay nieve y desliza un montón Buenísimo, buenísimo Vale, hacemos como que vamos a subir Vale, vale Subimos, subimos, ¿eh? Chicos, chicos Que no hay ninguno, tío Corre, 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 corre Que nos lo pasamos de una, tío Uy, que me caigo Casi me caigo ahí, ¿eh? Con la tontería casi me la pego Corre, corre Sube, sube Que viene por ahí uno Vale Estamos ready, chicos Me la juego Me la juego Vamos Venga, venga, venga Uy, uy, vale Estamos en el sitio Sitio clave Vamos Va, 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 va Va, va Madre de Dios Santísimo Menos mal que he hecho ese movimiento Vale, vale, vale Lo tenemos, chicos Ya está, ya está, ya está Hemos ganado Hemos ganado Turututututu Yuhuu Yuhuu Uy, ahí casi me caigo En verdad Bueno, chicos Pues finalmente hemos conseguido ganar la partida Vamos a reventar ahí a todo el mundo Como debe ser Al final de un buen correr de atropello Claro que sí Está guay, ¿eh? La verdad es que se me ha dado muy bien Este correr de atropello Empezamos muy bien La Navidad En cuanto a los correr de atropello Ojo Hola, amigos ¿Qué tal? Voy a atropellarles, tío Se me antoja a atropellarles En vez de flotarlos Hola ¿Qué tal estáis? Vais a morir Yuhuu Me estaba tirando bolas de nieve, ¿sabes? En plan Yo ahí con un Con un tanque Y el tío tirándome bolas de nieve Con dos huevos, ¿eh? Amigo Hola Levanta con la barra esta Toma 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 ¡Eh, no, no! ¡Que me sa... La madre que lo parió Casi me he robado el tanque Es desgraciado Menos mal que mi compañero Me ha salvado la vida, tío Me había intentado robar el tanque Madre mía Menos mal que mi compañero Ha estado ya atento Y ha dicho Tú le vas a robar el tanque a Anirrep Mañana por la tarde ¿Sabes tú o no? Bueno, pues hemos jugado muy bien Oye, el nivel 470 Uy, me he quedado a punto Del nivel 470, ¿eh? Nivel 470 ya, ¿eh? Que te caes loco, tío Si te pones a pensarlo Es una barbaridad de nivel Bueno, pues ahí está Pingüino ganador Ahí lo tenéis Es que éramos un buen equipo Ahí con la galleta de jengibre El muñeco de nieve El pingüino Y después ha unido otro Que iba ahí con Yo qué sé Con un pijama navideño Y también llevaba Un derecho para respirar Debajo del mar, ¿sabes? Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Ha sido una bonita partida Una bonita experiencia En este maravilloso juego Empezamos muy bien la navidad En los corros de atropellos Hemos matado a dos personas En la primera ronda Hemos estado un poco más tranquilos Porque el pingüino Estaba como haciéndose un poco Lo que viene a ser el Que el pingüino es nuestra nueva mascota Hay que tratarlo Hay que tratarlo todavía bien ¿Sabes? Con delicadez Hay que enseñarle cómo se juega Y esas cosillas Y por eso estaba un poco despistado Pero ya habéis visto ahí Que en la segunda ronda Se ha puesto ya a tope Y ha matado a todo el mundo del truco En fin No me enrollo más Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y un favorito si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Lo tenéis todo abajillo en la descripción Podéis seguirme Dejarme likes y comentarios Y ser felices todos Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y adiós Feliz Navidad